Aviso, la compañía Fox no se responsabiliza por el uso mal intencionado de su contenido o la mala interpretación del mismo, todo el contenido presentado es ficción, la guerra no beneficia a nadie y creemos que no debería salir de la ficción. El italiano fue la que se fue de la estacion de Stalingrad y la derrotad en eso. Pero muchos de ellos han de los que se han de ayer ayer a todo el camino a Europa. De Rusia. ¡Hell, ya! ¡Hell, ya! ¡Hell, ya! ¡Hell, ya! ¡Hell, ya! ¡Uh, 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 ya! I am Sergeant Long. I'm not technically the commander of the unit, but, uh, uh our dear majors mike is a bit bad uh mike came in we got invited basically uh we're just happy to be here and we hope to have fun and god i hope so too excuse of all the tanks and wonderful vehicles that we have here at our disposal except for the panzer threes because those are the germans uh yeah good luck oh there are two uh respawn trucks the panzer threes are from the germans the rest can take whatever you want i mean that's what's going on it's funky yeah but that's because we're used to and with which muscles to speak on the radio it's not a lot of reasons we're going to go to the left okay 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 ¿No te llamas? ¿Los de la motilla? Hablando de motilla, me voy a armar uno Voy a aprovecharlo ¡No te llamas! ¡No te llamas! ¡No te llamas! ¡No te llamas! ¡Recargo! 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 ¡No! ¡Butas! ¡Pero vá! ¡Probá! Vájate si podés encontrar a la tercera persona ¿Dónde están? ¡A las 9! ¡A las 9! ¡A las 9! Lo veo Espera por arriba! De una media de ellos! A ver! ¡Vamos! 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 Descargo Venga porco ¡Vamos! ¡Vamos caso! Voy a lanzar ¿Está bien? ¡No hay más casas! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No puedo ver! ¡Está bien! ¡Vamos con una grupa de publicidad! ¡Está bien por la derecha! ¿Qué tenemos? Ok, gracias. División un camión azul, ¿no? ¡Gracias, Dios! Hay un huevo de rusos en la colina! Hay un huevo de rusos en la colina! ¡Un huevo! ¡No vamos, no vamos! ¡Entrando, entrando, entrando! ¡Entren! ¡De la ventana, de la ventana! ¡Mirenlos! ¡Estaba ahí a las dos! ¡Adentro, adentro! ¡No lo veo, no lo veo! ¿Cómo estás, Fere? Coyote, tú, tú, este, mi derecha, yo tu izquierda. ¡Va! ¡Voy! ¡Hue puta, hue puta, hue puta, hue puta! ¿Quieres un ataque? Es friendly, es friendly, es friendly. Es friendly, es friendly. Ya estoy en la muerte. ¿Quién es? Vale, a mis 12, a mis 12. ¡Bueno! ¡Uff! Se automata... ¡Coyote, Coyote! ¡Estás a tiro, Coyote! ¡Cuidándome! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Se chocaron, se chocaron! ¡No! ¡Oh! ¡Bopa! Vos! ¡Echocaron, se chocaron! ¿Te parece si tomamos esa cota? ¿Estás viendo en el brazo? Tú supercuante, tú supercuante, tú supercuante, va, 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 va Yo no tengo... Yo no tengo... Yo no tengo... Yo no tengo... Come on, my American boy ¿Escó? Me parece que te dice que estábamos ¡Me estábamos! ¡Me estábamos! Yo estoy abandonado y le da una splinth ¿Te escuchas mi corazón, pudo? ¡No tengo sangre! Yo sé que el Papa de arriba me está esperando ¡Maricas, no tengo sangre! No! No no... ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? No! ¡Lay down! There's an armoured car right outside guys I need a blast man I need a blast man Oh there I am ¡Radiner sie, Radiner! ¡Noo! ¡No! I'm far in the gear ¡The medic coming, the medic coming! Oh my god no! ¡Oh shit! No Estoy miedo, señor. Estoy miedo. No veo nada. No veo nada. Escapo de aquí. Vamos a jugar warm. Vamos a jugar warm. ¿Me ayudas? Vamos a rezar. No me estás jodiendo. No dejes que te desmolir, señor. Todo malo. Sácame vivo, Diosito, por favor. Si, compañerí, oh, mira, mira. Bien, 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 bien. No, a la casa, a la casa morilla, a la casa morilla. Oh, jajajaj. Jerman, es fuego. Jerman, es fuego. Jerman, es fuego. Jerman, es fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!